Música Música Bueno muchachos, ustedes ya saben quiénes vienen Tx3 Me explicaron que era Tx3 Hey, un aplauso para los mames Tx3 Un aplauso para los mames Música 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 ¿Quién empieza el segundo? Lo que más da, por razón se acentan Así que esto no es rap de los 90 Como mucho le puedo meter pues 60 Con esos pelos creo que ustedes necesitan un buen peine 30 Así que voy a pegarle y te pucho Mira como este, lo meto en el tampucho Viste que de rap un bar, yo que suelto mucho Tengo muchas balas y ustedes un cartucho Tú que me estás contando Mucha mierda hermano, eso es lo que estás tirando Dijo quien da más dentro de este mando Te estoy dando más y me estoy arriesgando Te estás arriesgando frecuenta Que a estos raperos les hace falta una menta Dicen que le falta un peine 30 Pero en el fútbol con el peine meto 30 No por favor, yo si tengo trayectoria Yo voy para la gloria, junto a la victoria ¿Qué chucha te pasa? ¿Qué vas a arriesgar? Si acá está el precio de esta historia Entonces se juntaron ahora, ¿qué coincidencia? Justo para esta competencia O sea que es una coincidencia Esta vaina es amistad Esa mierda es conveniencia Yo envié que ya yo te gané Y a ti la otra vez también te maté A ti también yo te gané Esto que es ranza frita de un jueves de TVT Y otra cosa yo le pongo a decir Estas cosas, mira, no las voy a maldecir Es que todos ustedes son un par de maricón Me siento a vender Porque aquí tengo la Ultra T Pero tío, ven Tú pensabas ganarme, pero no Men, que a mí tú me ganaste Esto no es así En tu parque te partí El Puliprues, otra vez Pero equipo, yo soy fresco El no me acobar El hueco yo te lo abriré Pero de esta mentalidad Yo estoy pensando mal Está sufriendo, vamos El hoyo ya va a bajar Ven, 10 Y le tiraba del tío, ven Pero yo soy un alienígena No lo ves Él me gana Ven Ven, como llego yo Como vengo con esta clave en el Hip Hop Que me dijo Tavo Que lo yo bajo Pero él lo dijo mal O no lo yo Ven, ven 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 Muchachos, dos, dos, tres, 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 dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres, tres. Dame el tiempo del coche ya llega el cabrón que le mete bien cruela la improvisación. Estos raperos no tienen tracción, van a vivir la adacción. Quieren poner al tres en un trap, en eso él no es un cabrón. Mi gente me está buscando mi ambiente porque acabo de matar un tiburón. Ay, que escualo, el tabo que improvisa. ¿Qué te pasa, mona? No eres tan lisa, solamente improviso porque te hago tu pie y ya te la eriza. Venenoso con erizo, a tu sacucho le falta de este guiso. Esto no es el mod, pero mod, ten cuidado que tienes que ganarme sacando un preaviso. Otra vez pongo el pecho a tierra, que yo creo que eres demasiado paliceo, por ello soy legano a estas perras. Claro, él es el escualo, por eso se encierra. ¿De qué le vale ser escualo con esa mente de pecera? Ya llegó el Saiyajin, yo a este sí le doy fin. Mira como estos no son pues como Cardi Queen. Como mucho dice de este tiburón, no puedes un tiburón en una quebrada en San Joaquín. Este me parece que no puede. Ven acá, tú me ganas Never Forever. Y eso que no es tanto en yalo, si le meto en el halo, se quedan pal' Never. Oye, te gano Never forever, ¿por qué la boca no te callas? Esta mierda no tiene sentido, creo que es mejor que tú te vayas. Estos raperos no aguantan metralla, mejor si se callan. Que pa' ganar le saqué un preaviso, recuerda Tabito, el que avisa no falla. Eso fue un ATT, porque el que golpea lo avisó y se fue. Eso es golpe dicho y fea. Pero tranquilo que estamos aquí como la rapea. No quito fea, esto es pa' quien lo vea. Me dicen Jesús, también Jehová, porque la fe se siente pero nunca se la vea. El que avisa no falla, eso me dice el rapero. La avisaron tarde a este soldado y fue petero. Claro hermano, yo lo siento, esto es puro sentimiento. Chardán, en cuarentena, son puros emprendimientos. Son puros emprendimientos y yo pongo la bocina. ¿Tú te piensas qué? Este me cana a mí desde en cuanto te digo, no en la tarima. Este me recuerda una rima que no estaba fina. Un soldado de la RAI para ir por la minita. Yo me iría por la minina, no soy el soldado RAI, soy el soldado RAI. Por eso estos raperos van fallando cada vez que ven que este barco encalla en la marea. Casi se me queda en el puerto pero vuelvo y te cabrea. Por eso es que tengo palabras que palabrean. Por eso se te fue esa rima con la EA. El soldado pero de la raya, el cocodrilo y yo la mantarraya. Ten cuidado que estamos, ya te mandan pa' la playa, tú no estabas aquí. Mejor vete para el mojón, bitch. No por mierda, sino por perra. Este rapero ya te está haciendo una de terror. Ten cuidado que estamos, compas, en mi altera. Tiene, 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 tieeeempo. No, loco, es claro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se puso un verga o qué? 7 hercios por un dólar. 7 hercios por un dólar. Tenemos un soldado de alta y un 4 dólares también. Ya saben, la última uno de los 4 por 4. ¿Están la veando la fe o qué? ¿Qué? ¿Qué? Chayo. Mano arriba, muchachos. Mano arriba, más la energía de esta última ronca. Dice, dice. One, 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 one. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Tu punga, ya lo maté. Ya batalla, ya te dominé, friend. Tu camiseta me gusta y si lo ves bien. Porque el hombre es el azul, pero tu ojo también. Pero hoy llega este tipo. Mira cómo a este lo dejo chico. Hay una diferencia entre tú y yo. Que tú eres mayor que tu equipo. Lo que tienes es diferente, el exponente. No puede contar que tener enfrente, el de lentes. Eso sí es verdad, es mentalidad, no es de edad. Y esa porquería como un puma. Antes de los mejores, los mejores como un puma. El Chelsea no resiste dentro de las gradas. ¿No entendiste? No lo traíste a la brigada. Puma y puma y se trabó. O sea que no contestó este maricón. Pana, eso sí es así. Y si me hablas de las gradas, te estás intimidando. Mirándote, están por bris. Eso fue lo que digan, cuevao. Mira cómo yo te lo que explico, underground. Es que yo se lo tengo que decir. Me hablas de las gradas. Es el accidente, el Liverpool con Platini. Ese es diferente de contratar un suder. Normal que cuando yo te coja este mando una ya los sude. Hermanos, no puedes que el dude. Él es del United, en el peatro de los sueños. Yo soy Freddy Krueger. Y original, esa porquería. Mira, se le explico de verdad. No es porquería. Yo te lo explico con fluidez. Juega Bobby. Echa esa ponlao. Porque soy el best. Eres el best. El final. Y al final puede que lo mates cuando tú insudes batallas. Normal que no falles. Tú eres el United de Spiderman. Porque dependes de Maguire. Mira, yo se lo explico aquí, Office. Actividad paranormal. Porque él depende de Toby. ¡Muy bien! ¡Muy arriba, muchachos! Buenas batallas, buenas batallas. Aquí no te avisa. Yo me sé. ¡Muy bien, bendito! Dale que falta el 6 Vamos a darle 6 minutos ¿Estás listo? Vamos a ver la decisión de los jueces Estas segundas semifinales 3, 2, 1 Pasa tema por 3 5 por 3 Ahí viene la semi ahora Digo, la final Vamos con 5 muchachos Tenemos agua, tenemos falta Y tenemos toda dola El suelo de los soportes fue para Los niños ricos, malitos de puerta Y a falta de que hicimos la sosterna Y el apagón con curiosa Falta de linterna Venimos con la final Venimos con la final